Natanael Ramos Ella era extraña para mí, ninguna pista, ninguna huella Sin nada que comprometer, entre ella y yo Su sonrisa, su mirada, sus palabras me embriagaban Y sin pensar más, me acerco a ella ¿Y cómo dice? ¡Sí! Le doy mi mano sobre sus hombros y comencé a pensar en clave En el compás de su pasillo, ella me sonrió ¡Repítelo otra vez! Le doy mi mano sobre sus hombros y comencé a pensar en clave En el compás de su pasillo, ella me sonrió Lo siento nena, quiero todo de ti Sin ti mi vida no vale nada Tú me haces falta, tú me haces falta Le doy mi mano sobre sus hombros y comencé a pensar en clave En el compás de su pasillo, ella me sonrió Le doy mi mano sobre sus hombros y comencé a pensar en clave En el compás de su pasillo, ella me sonrió Sí, 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 porque ella me sonrió ¡Esa niña caballero! ¿Cómo pesó poco? ¡Titu! Porque ella me sonrió Su sonrisa se la llevó Si tú no quieres que suba calor Conecte a tu ventilador Ella llenó mi alma Con tantas cosas y se me fue Y aquí me quedo solo, con la nostalgia yo me quedé, yo me quedé Ella me sofocó, su sonrisa se la llevó Si tú no quieres que suba el calor, conecta tu ventilador 20, 30, cuarta grado, tuyo me hicieras sin apagar Ay, dame un aguacero, ya no soporto yo tanto fuego ¡Bombero! ¡Fuego, fuego! Cariño, caballero Si lo nada Y ahora el canario, al estar Tremenda sofocación, caballero, así que Vamos a hacer un corito que dice así Todo preparado y a cantar conmigo, ¿ok? Y dice coro Me estoy muriendo ¡Quema, quema! Me estás matando Dos cardenias para mí, sin ellas quiero decir Te extraño Me estoy muriendo Tú me estás matando Alma mía, noche y día, cómo duele Si tú te vas, si tú te vas, ¿quién me quiere? Me estoy muriendo Tú me estás matando Oye, mira, la nena me sofocó Y yo solito aquí, aquí me quedé y me dejó Me estoy muriendo Porque tu sonrisa me está sofocando Catanael Ramos ¡Copla! Tu risa me mata Porque tu sonrisa me estás sofocando ¡Lindu! Y es que tu risa me mata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, familia!